Hola gente, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a jugar Fall War Shorter, este juego que tenemos que hacer un refugio. Acá el super tutorial. Acá podemos crear un generador. Ahí está. ¿No lo podemos? Acá. ¿Necesitas moradores? Mira, aparecieron nuevos moradores en la puerta acá. Vamos a agarrar tu llave. ¿Cómo los arrastro? Buenas estadísticas. Ah, te hay que fijar las estadísticas y ponernos en cada lugar. Vamos con la calcha o el tío. No hay punta. También hay que pagar. Pero no tiene tantos puntos. Increíble. Creo que se puede expandir un poquito el refugio. Nada más es gigante esto. Ahora que el moderno está trabajando en la sala empieza a producir recursos. Es crey doble. Bueno. Ok. Vamos con la calc起iento. Vamos con la cafetería. a ver si no se van a caer de arma no me importa no es la U, estamos re mal vamos a subir la cara ah ya no es acoso si no nos vamos con Goku con estos cosos bueno 10.000 hentai vamos a asignarlos, hay que fijarse acá, este es 1, este es 2 acá está 1, 1, 3 este 2, más 1, 1 acá un botón hecho chabón, hay que llevarlo acá acá está 1, 5, acá este es malísimo en todos no le pongo acá esperá que hay que fijarse acá, acá va a caer ahí mejor ahí está comparte objetivos para conseguir chapa los objetivos se muestra el secret de Nico del Crespo esto será? no le pongo acá ah, usa el Modo Express con el Crespo si se puede conseguir con con Goku y el Modo Express más o menos aunque están todos trabajando increíble es hora de la chamba increíble ¿cuánto? no, no, ¿cuál? ah, se puede mejorar a ver ¿en qué estamos medio... no estos? los modeladores con mucha suerte sus especial tienen más posibilidad de usar el Modo Express con éxito los chantes que tienen más Modo Express eran era este chabón este chabón está solo este chabón no tiene 30 a ver por favor tipo no falle Dios mío santo muy bien vamos perfecto una tarteira aquí vamos ah, nos pueden dar cosas acá atención 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 guay, ¿no? aquí hay una cantidad levanta y vire vamos a coger esto que esta chabona está acá está acá llévalo acá ahí está de trabajar no de trabajar bueno, hay que crear más habitaciones digo yo como que cari... ah no, carísima, entendí era carísima, no carísima no le pongo no le pongo a poner a otra habitación no le pongo a poner a otra habitación no creo que es una buena idea poner a la habitación no le pongo a poner a otra habitación a estar en el uso del agua así que vamos a ponerlo acá porque eso va a pasar algo seguro acá, por la mejorada es una malísima esta no le pongo a la habitación no le pongo a la habitación no le pongo a la habitación joder no le pongo a la habitación no le pongo a la habitación no tenemos ni un perro muy tristemente pasan bien a esta chabona a la yer chau afuera que hago esto ahi esta NO no lo quiero echar no, no , no son las pruebas ahi esta, increible ahi esta a ver si hay mas chabones que para ahora no no se las hay que mejorar esto No puedo cambiar las cosas porque acá es como... Bueno, voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Vamos a agarrar esto. ¿Cómo se va a liberar al chabón? Ah, tiene que trabajar. A ver... No creo que no se puede quitar. Un, cuatro y otra. Ahí está, ahora no puedo hacer. Dos, dos, uno. Acá. Este chabón acá. Estoy todo bastante calmado por ahora. Este tipo está re poco operando. Aunque de acá están trabajando unos chabones increíbles. Eso lo va a cambiar. O ahora trae un signo. No, no. Ah, pero no, un montón. Hay que bajar la electricidad también. Porque después nos va a hacer falta que va a venir a mil chabones. ¿Cómo aumenta la felicidad? Para el 70%. Esto voy a llegar a un chabón. Esto voy a llegar a un chabón. Ahora hay una de estas. A ver. No había ninguna. No había ninguna. Más plata. Chapa. Calibre. Cuidado. Que me trajeron de una cañera. No, no. No me trajeron. Un arma. Gracias a muy bro. Porque salió legendario. Déjame me molar las cosas que tenemos. ¿Qué es eso oficial? No sé qué es esto. Rifle. Oh, esto hace un daño que. Que te vas con Goku. ¿Para qué sirve estos frascos químicos? ¿Piernes de.. ¿De qué? ¿De Braman? No sé para qué sirve esto El chabón abarco va Mató una cucaracha Una putarracha Incluido Este tipo no hay nada ahí acá Yo diré que agrandemos la electricidad Me voy a caer poco de falla Un 10% El tipo subió a nivel Acabino otro chabón No, esto está van a dar la cara Bueno No está subiendo todo nivel ahora Por ahora tenemos bastantes bastante, verdad. Necesito 12, compro esto. Enfermería, laboratorio, un montón de cosas. Bueno, en ayer ya, como que es que es un gimnasio, ¿no? Dios mío, cuánto cosas hay. Reactor nuclear, bueno. Joder, están subiendo todo el nivel. Bueno, creo que es hora de mejorar esto. Vamos a comprar un... ¿Vos acá? Sí, soy gigante. La comida, por ahora, va bastante bien. Toma bastante, pero va re bien la comida. Creo que no sé quilombo después. Ahora la tipa está que pasó. Encontré cosas acá. Consigo... ...expediencia. Ok, acá, para ahora está todo bien piola. Un quilombo. Acá están hablando estos tipos. Increíble. Ok, vamos a ver acá. Un quilombo, todo normal. Más comida, mejor así. ¿Qué mis hijos tenemos que completar acá? Claro, no, mojí. Obstén 50 de agua. Increíble. Un montón de agua. Es hora de trabajar. Te puedo seguir mejorando la agua. Yo quiero mejor... Otra llama. Bueno, guay, no? Guay, no? No quería hablar con esta tipa. Quiero... Agarrar chabón. Catequeto, dios mío. Esta vez. Dos. Dos, dos. No, acá. Acá no, ya fue. No queda de otra. Será algo muy épico. No. Vamos a poner... Cafetería... No, ¿cuál era? ¿Una hora se puede mejorar? Sí, mejorando. No. Porque no hay más para allá. Uy, acá te hay que romper todas las rocas, acá es un quilombo. Ya somos 11. Nos falta un cosito. Vamos, podemos cosir la bodega. Así para guardar más cosas. Así que está en el rocío, sí, creo. Si no, chau. Estos cosos, ¿cómo lo sacamos? Ah, no. 150 por subir la roquita esta. Un poquito caro, creo. No sé, ¿puedo mostrar? Bueno, un poquito caro. ¿Qué dice? ¿Aumenta el resistencia de la puerta? No sé, ¿puedo mostrar? Carísimo. Voy a estar llorando, ni ver. Es un Osawa. Osawa. voy a mejorar cosas de agua voy a mejorar otra vez bueno, voy a mejorar otra vez, mil no se cuantos bueno, acá ya no se que están haciendo con el agua están haciendo una vacumba al agua bueno, bueno, ni siquiera quería ver 3, 3, 1 no, hay que poner acá, más agua esa es la que me queda, ok, esto sale ahora mismo sale un millonado, 300 ¿qué dice? aumenta la cantidad de objetos y me cuento que cuando nos vamos a pagar yo diría que mejoramos esto, ponemos otro acá de alojamiento, así ya tenemos para el rato, ahí está y ahora compremos el coso ahí está ahí está no, no, está faltando luz no, no y no oh no, ahí están los chabones está faltando luz, necesito más plata para comprar otra cosa no hay que tomar más luz vamos a comprar una cosa que necesitamos más luz, porque si no se va ir eso con Goku Tengo más chavones que hagan cosas con la luz. ¿Cuánto se puede llevar acá? No dice cuánto. ¿Qué tipo puede lavar? Ni idea. ¿Cuánto falta del agua? 50. Bueno, si sigo así. A ver, ¿viste? Esto hay que tener cuidado con esto, porque después capaz que no quiero express. A ver, no, registro y lo mismo. Ahí juega la diferencia. ¿No hay otro chabón? ¿Qué pasó con el tipo de este? No sé. Estoy subiendo a nivel nada. No. Vamos a hacer lo que ellos quieran, pero antes, por las dudas, vamos a ir acá. Vamos a equipar el calibre. Vamos a equipar al chabón de este tipo de arma. Antes de que ya se hallo todo con Goku. No, 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 no. No, 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 no es un refugio bastante chiquito vamos a abrir el acoso este si es este tipo no sabemos pero me voy a aparecer ahí de acá oh dios mio es el papa francisco que no es bueno pero déjame ver tres cuatro diez 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 nervioso tipo bueno bueno traje el isquero y por qué se pasó ¿Qué es esto? ¿Qué es un Shao UI? No sé qué es ¿Qué tipo ha subido el nivel? Ahora ha creado Q24 Repro se volvió Esto también se puede mejorar, ¿no? O está todo lleno de roca ¿Qué es esto? Armas visibles, ¿qué hay que hacer? Hostiles de su cuenta y convivía Vende un arma o traje Obtien 100 energía Voy a vender el cofre ese que tenía acá Espera No está ni en pedo esto Ahí está Vamos a agarrar esto ahí 100 de agua, bueno, bueno, pero que pesado con el agua Informe diario, sin calificar 23 horas después Ah, bueno No, bueno ¿Qué juego más gracioso? Estuve un modelo de roca con un traje justo cuando tenemos Ah, espera Uff, qué loco Qué loco, acá estamos yendo el juego a nivel dios ¿Qué es esto? No, 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 no voy a comprar esto, no Algo Otraicht ¿Qué pasa? Hay otra la caja ¿Qué pasa? Hay otra caja ¿Qué pasa? El motivo está muy largo de la caja Pero, ¿todo? la caja es muy pro de esto, no se que es pro o bueno, bueno, ahí está en esto bueno, ya sabemos el que es pro, me tiene el agua me tiene el agua hermano mio, me suena el agua como que la comida está yendo un poquito mal creo hay que poner más comida sellamos ¿Vido solo en lugar de desastre?